de la muerte de un hombre de 49 años, mientras se encontraba en la pista de atletismo Alfonso Galvis, sus familiares y amigos insisten en que hubo negligencia en la atención médica. Las autoridades señalaron que cumplieron el protocolo y la atención. Preguntémosle a Carolina Zuluaga. Carolina, muy buenas tardes. ¿Cuál es la historia? Muy buenas tardes, compañeros pues la situación se presentó cuando Carlos Andrés, quien fue la víctima fatal, se encontraba con su mejor amigo aquí en la pista de atletismo. Estaban realizando el calentamiento y pues de repente él presentó síntomas y se desmayó. Dice su mejor amigo que activaron todos los protocolos, sin embargo, el personal no estaba completamente preparado para prestar la atención e incluso casi no encuentran los equipos de emergencia. Posteriormente hicieron un llamado para que trajeran una ambulancia, la cual tardó por lo menos 14, 15 minutos y pues todo esto generó que esta persona se agravara y que no alcanzara a llegar al hospital con signos vitales. Y todos los amigos salimos corriendo a ver qué lográbamos hacer, incluso se le pidió colaboración al vigilante para que llamara una ambulancia, él dijo que eso no le correspondía. Entonces digamos que la ambulancia la llamamos entre todos, incluso un amigo tuvo que salir corriendo a los bajos del estadio Atanasio Virardos, donde logramos conseguir una ambulancia, la cual se presenta unos 10 o 15 minutos después de que inicia el evento y es una ambulancia completamente básica, sin los equipos respectivos, sin un desfibrilador, sin todas las herramientas necesarias para prestar una atención a este tipo de emergencias. El director del Inder señaló que todos los escenarios deportivos de la ciudad cuentan con indumentaria de emergencia para atender este tipo de situaciones, sin embargo van a revisar el contrato que tienen con las ambulancias para verificar que éstas estén completamente dotadas para atender este tipo de situaciones y también hizo un llamado a las ligas deportivas para que habiliten el personal idóneo para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Claro que estaban los elementos necesarios aquí para atender una emergencia, nosotros como Inder Medellín tenemos un gran llamado para las ligas y los clubes y es que por favor atiendan de manera pronta y oportuna a sus usuarios cuando estén haciendo uso de los escenarios del Inder Medellín, ya que son ellos también los responsables de tener un plan de emergencias. A nosotros nunca se nos ha muerto nadie en la liga de atletismo, de hecho se le prestan los servicios de primeros auxilios, se llama la ambulancia y se le entrega el personal de la salud, hasta ahí como liga siempre hemos sido diligentes, siempre lo seremos y de verdad, no tenemos ni la primera pérdida humana porque la persona en este caso no fallece en la pista, fallece en el hospital. Finalmente los familiares y amigos de Carlos Andrés señalaron que están dando a conocer este caso para hacer un llamado a las autoridades para que garanticen todas las medidas de seguridad en estos escenarios deportivos cuando las personas vengan a hacer algún tipo de actividad física o recreativa. Esta es la información, compañeros, continúen ustedes con más en estudio. Gracias. 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 Gracias.